En este vídeo os vamos a explicar cómo hacer paso a paso esta flor africana en hexágono. Vamos a empezar haciendo 4 cadenetas. Hacemos un nudo y hacemos 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Unimos con un punto deslizado con la primera cadeneta para formar un aro. Y hacemos 3 cadenetas. Esta será la primera vareta y vamos a hacer 6 grupos de 2 varetas separados por 1 cadeneta. Aquí hemos hecho una vareta y juntando con las 3 cadenetas del principio tenemos el primer grupo. Hacemos 1 cadeneta y volvemos a hacer 2 varetas más. 1 y 2. 1 cadeneta de separación y volvemos a repetir 2 varetas. 1 y 2. 1 cadeneta de separación 1 y 2 varetas y 2 varetas. Tenemos 1, 2, 3, 4 grupos 1 cadeneta de separación 1 y 2 varetas 1 cadeneta de separación y hacemos el último grupo y hacemos el último grupo de 2 varetas 1 y 2 y ahora tenemos la última cadeneta de separación y juntamos con un punto deslizado con la tercera de las 3 primeras cadenetas que hemos hecho. y así nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de 2 varetas separados por una cadeneta y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquiera de los espacios que hemos hecho de una cadeneta y hacemos 3 cadenetas para comenzar y hacemos otra vareta. Ahora, sin hacer ninguna cadeneta de separación nos vamos al otro espacio de una cadeneta y hacemos 2 varetas 1 y 2 varetas Hacemos 2 cadenetas de separación y hacemos 2 varetas en el mismo sitio 1 y 2 varetas Sin hacer ninguna cadeneta de separación vamos al siguiente espacio y volvemos a hacer 2 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenetas Tenemos 2 varetas Hacemos 1 2 cadenetas de separación y volvemos a hacer otro grupo de 2 varetas Sin hacer ninguna cadeneta de separación hacemos en el siguiente espacio de una cadeneta 2 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenetas Tenemos 2 varetas 1 2 cadenetas y en el mismo espacio volvemos a hacer 2 varetas Sin sin ninguna cadeneta de separación volvemos a hacer los 2 grupos de 2 varetas separados por 2 cadenetas y así vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta Ya hemos hecho las 2 varetas en el mismo espacio donde habíamos empezado Así que hacemos las 2 cadenetas de separación y juntamos con un punto deslizado con la tercera cadeneta del principio y cambiamos de color Enganchamos el siguiente color en cualquier espacio de 2 cadenetas y hacemos 3 cadenetas para comenzar que nos servirá como la primera vareta y vamos a hacer en el mismo espacio 6 varetas más que nos darán un total de 7 varetas Ya tenemos 3 4 5 6 y 7 Tenemos las 3 primeras cadenetas que cuentan como 1 2 3 4 5 6 y 7 Sin hacer ninguna cadeneta de separación volvemos a hacer 7 varetas en el siguiente espacio de 2 cadenetas 1 1 2 3 4 5 6 y 7 y volvemos y volvemos a hacer otro grupo de 7 varetas en el siguiente espacio de 2 cadenetas 2 3 3 4 5 Y así vamos a ir repitiendo los grupos de 7 varetas hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya hemos hecho el último grupo de 7 varetas. Ahora vamos a juntar con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al comenzar la vuelta. Y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquier punto. Y hacemos una cadeneta para fijar el punto. Y vamos a hacer un medio punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Una vez hemos llegado a la intersección entre los dos grupos de 7 varetas, hacemos un medio punto, pero pasando el hilo por la vuelta anterior. Y seguimos haciendo medios puntos en todo el contorno. Una vez llegamos otra vez a la intersección, hacemos el medio punto en la vuelta anterior. Y así vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Volvemos a repetir lo del punto en la vuelta anterior. Y seguimos haciendo los medios puntos en todo el contorno. Una vez hemos terminado toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado con el primer punto que hemos hecho. Y cambiamos de color. Enganchamos el siguiente color en cualquier punto. Y vamos a ir haciendo medios puntos en todo el contorno. Una vez llegamos a la mitad del pétalo de la flor, hacemos un medio punto, una cadeneta y un medio punto en el mismo espacio. Y seguimos haciendo un medio punto en todo el contorno hasta que lleguemos a la mitad del siguiente pétalo. Ya hemos llegado a la mitad del siguiente pétalo. Así que hacemos un medio punto, una cadeneta y otro medio punto. Y volvemos a hacer un medio punto en todo el contorno. Ya hemos llegado a la mitad del siguiente pétalo. Ahora sí que hacemos un medio punto, una cadeneta y otro medio punto. Y seguimos haciendo un medio punto en todo el contorno. Otra vez hemos llegado a la mitad del pétalo, así que hacemos un medio punto, una cadeneta y otro medio punto. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta. Una vez hemos terminado la vuelta, unimos con un punto deslizado con el primer punto que hemos hecho. Y ya tenemos terminada la flor africana.